No sé si la plaza, pero se mueve como loca. Bueno, acá estamos pensando otra vez. Estamos riendo de las cosas que hicimos en el corte. Cosas inocentes, igual porque hay una niña ahora. Bueno, Fiorentina va a presentar a la niña. Está con nosotros como de costumbre. ¡Mini! ¿Qué es el mini? ¡Mini! ¿Y vos? ¡Sí, mi amor! ¡A ver, paren, paren! ¡Feliz cumple día mío! ¡Va! Primero vos. Bueno, feliz cumple. ¿Cuándo fue tu cumple, querida? El 21 de enero, pero ahora lo fue a festejar el sábado. Sin discusiones, ¿vos? Bueno, feliz cumple. Él cumple en septiembre. Vos no le dijiste feliz cumple a él. Primero vos a él y él después a vos. ¡Feliz cumple! Bueno, ahora decíla a ella. ¡Feliz cumple! Gracias, que fue José. Y ella ya no cumple más. ¡Feliz cumple! Sí, feliz cumple. Tiene 50. Sí, ya no cuenta. ¡Complicado por 5! ¡No, 50! ¡Que no se cuenta! ¡Claro! Eso te decía, no se cuenta de los números redondos. ¡Ah! ¿Qué va a ser? Bueno, genial, tu turno, dale. Bueno, pero tengo que hacer mis cumpleaños también. Así que, ¿qué te parece si los festejamos juntas? ¡Ay, no gracias! ¡Ay, nena! ¿Qué va a ser de todas las criaturas con vos? Claro. ¿Qué va a ser una fiesta de qué? ¿De qué? ¿De cumpleaños? ¿Qué va a ser una fiesta con barra de jugo? ¡Claro, no! ¡Dejame de joder! No sé, me mandaron a la confitería a comprar los tres números. Pero, viste, ya tres cifras tienen. ¿Tres cifras ya? Y, viste, se le nota ya. Se le nota, pobre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora vamos a darte un beso. No te toco porque tenés la crema para los arras. Una más falsa que la otra. Son de terror estas cosas. Es brava, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, contanos, ¿cuándo vas a hacer tu cumpleaños el sábado? ¿Qué vas a hacer? ¿Estamos todos invitados? ¿Hay muchos invitados? No sé si te parece 42 pocos, pero bueno. No, no, es bastante. Entre mis padrinos, mis tíos, mis amigos, somos 42. Bueno, está bien, no son tantos. No son tantos. ¿Podríamos más poder agregar? Podríamos, sí, agregar unos cuantos. Donde comen 42, comen 45. Sí, que tenés invitado. Claro, le voy a dar a muchos chicos de invitados, ¿o no? Bueno, entonces hay que invitar más viejos. ¿Y cómo vas a ser? No, 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 hay muy pocos chicos y muchos grandes. Mentira, recién dijiste lo contrario. Esta piba te cambia todo sobre la marcha. Mentira, mentira, lo voy a hacer. Villa es buena. ¿Tu novio va también? ¿Te invitó a tu novio? No, te lo muevo. Es muy pequeña. Tiene pretendientes. Pretendientes. Nada más. ¿Y van a hacer baile? ¿Vos sabés bailar? Sí. Dios mío. ¿Pero cómo van a hacer el baile? Contale. ¿Baile? Mirá, hay unos chicos de Acantar que los contrató mi prima Ana que no sé si vos sabés que era el primer programa, ¿estás? Sí. Con un de alta, no sé, no como vos. Sí, eran dos fans. Sí. Bueno, ella lo festejó con los chicos cuando cumplió 10 horas, tiene 3, ¿no? Y nadie, no sé, a mí me llamó la atención cuando lo vi y yo casi no hice nada porque eran todos de 10 años y yo apenas tenía 4 o 5 y era como que, bueno. ¿Eran viejos ya? Sí, encima que habían contratado una cama elástica, entonces se le damos a la cama elástica y le tocaba en ronda uno por uno por arsar en medio mientras que entonces yo sentaba y cuando se arrendía se abrió. No. ¿Sabés lo que fue? No, ¿sabés lo que fue? Yo casi me voy de la cama elástica. Pero es que eran como 200 kilos alrededor mío y 2 kilitos ahí en el aire y yo... Bueno, esperemos que salga linda la fiesta. Después nos contás. Tenía que salir después de 15, así que contaban 15 segundos y a los 15 te podías abrir. ¿Sabés lo que fue? Bueno, me imagino que a Fiorentina la invitaste. ¿A ella? Sí, se voy a bailar con todos los chicos. Claro, ella va a ser... Ella no... ¡No, tu puta! La verdad, ella no parece Panam, pero parece Patam. ¿Eso? Sí, el aire hace Patam. Ya está el prepartido corrido. No, no me ayudes tanto. No, no, ya no te ayudo más. No te ayudo más. Bueno, vamos a hablar... Porque parece a la Lobato. Así, pero a la otra. Vamos a bailar. Ah, Maren, quiero decir una cosa. ¿Qué es la cosa rey? ¿Qué es la cosa rey? Súper importante. ¿Sabés qué? Mañana... No, mañana no. ¿Cuál? ¿Ayer? ¿Ayer? No, ayer o mañana. ¿Ayer o mañana? ¿Qué será? Bueno, ayer fue domingo. Rapidito, rapidito. ¡Ah! Sí. Mañana, mañana, mañana. No sabes lo que pasa mañana. ¿Mañana? Mañana es el cumple de la mamá de una amiga. ¿Qué evento, querida? ¿Qué evento? Y es el Día Internacional de la Mujer. Así que... Dobre fiestas. Bueno, ya... Obviamente que Fiorentina dijo que va... Ah, sí. Afe, dejaron. Recordemos un poquito. Mañana me ahorro el desayuno. ¿Por qué es el Día de la Mujer? Porque una... ¿Cómo? En una textil allá... Sinceramente no me acuerdo exactamente el año en Estados Unidos. Las encerraban a las trabajadoras para que en la gente se escapara y se trabajaran, ¿no? Sí. Trabajo clavo. ¿Qué es todo? Ya, y hoy... Sí. Hoy todavía hay ahí acá, ya en el otro lado. Y bueno, y se incendió y no pudieron salir y murieron todas. Y ahí sería el Día Internacional de la Mujer. Claro. Bueno, igualmente tendría que ser el Día Internacional del Hombre. Porque la mujer solamente no hace. ¿Los hombres qué hicieron? Bueno, no sé. Algunas cosas hicieron. Cuando seas grande vas a entender. No, no, no. ¿Qué cosas hicieron? ¿Alguna... Vos vas a fijar al Día del Niño. Vos callate. No sos mujer todavía. Así que vos sos niña. Feliz Día del Niño, querida. De la Mujer todavía no. Genial. Importante. Y no es el Día de la Abuela, pero sí es el Día de la Mujer. Eco. Muy bien. No importa. Bueno, a ver que cada uno diga una frase. No, frase yo no sé decir. Bueno, que diga algo sobre la mujer. ¿Sobre la mujer? Las mujeres son tontas. Ay, mirá, no. Eso ya... No, querida, no. Eso no. A mí las mujeres no me gustan. No sé si se notan. Pero no me gustan. Pero bueno, vivo de las mujeres. Soy peluquero. Entonces me encanta dejar bellas a las mujeres. Eso es. Bueno, pero sos amigo de la mujer. Pero sí, obviamente. No me gustan a mí para compartir mi vida. Pero sí me gustan, obviamente. Tengo un montón de amigas. Acá. Claro. Se hizo dicha. Sí, la verdad que sí. Tienes muy buenas amigas. Sí, sí tengo. Bueno, hablábamos a decir que fuimos jóvenes alguna vez. Fue vedete también, querido. Escuchame. Alguna vez tuvo su cuerpazo, así una cara divina. Su cuerpazo, como si ahora no lo tuviera. Estás divina también en la pantalla grande, querida. Como si ahora no lo tuviera. Bueno, si ahora estás divina también. Ya te dijimos que te pareces a la Lovato. Nena. Y viste que las criaturas te van moviendo el piso, querida. Ay, Dios mío, Silvi. Sí. Bueno, para mí, yo todo lo, o sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Para mí lo que mejor quiso Dios fue la mujer. Ay, gracias. Mi señora, por mi señora lo digo. Ay, qué dulce. Todos queremos un silviendo travesa. Sí, sinceramente, lo digo. Él vive enamorado. No es el mujer. Así que bueno, esas son mis palabras, si a la mujer. Ay, bien. Y detrás de todo gran hombre hay una gran amante. También, 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 también. Están los famosos cornudos, querido. Y también, detrás de todo hombre hay una mujer y detrás también hay un cornudo. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Hay de todo y para todo. Hay de todo y para todo. Yo, para mí, la mujer más grande de mi vida, obviamente, es mi madre. Así que le mando un saludo a mi querida madre, que la amo, la adoro. Y bueno, ¿y ustedes a quién van a mandar besos? Bueno, ¿vos, Esmeralda? Yo, beso, beso, beso. Tengo a mi prima. Mirá, esta semana está llena de cumpleaños. No, mujeres. 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 Rápido, tres te doy. ¿Tres? Tres, vamos. Tres mujeres importantes en tu vida. Ojo, ¿a quién vas a mandar saludos? La más importante de todas, ¿quién es? ¿Tú? Tu madre. Abuela. Bueno, tu abuela también, tu madre. Esa no, no es tu abuela, es la otra. Esta no, esta no. No, no, tu mamá. Tu mamá. Tu mamá. Dale un beso muy grande a tu mamá. Un beso grande, mami. Eso. Medias falsas son. Pero igual, no importa. Quedan dos todavía, dos mujeres más. Fabi, medio como con presión. Sí, sí, así como presionada. Dos mujeres más, a ver. A ver, dos mujeres más. Y mis dos tías. ¿Tus dos tías? Mis dos tías. Bueno, muy bien. Son mis dos preferidas. ¿Y cómo se llaman? Mara. Sí. Y Claudia. Muy bien. ¿De partida de Rubén? Mara y Claudia, saludos a Mara y Claudia. ¿Y vos a quién carajo vas a mandar saludos, querida? Bueno, yo voy a recordar. Bueno, recuerde. ¿Viste? Los viejos recuerden. A una gran mujer, que fue mi madre. Igual, ¿no? Y ya está. Y ya está, con eso alcanza. ¿Y vos, querido? Y yo, a mi esposa, que no sé dónde anda. Ay, Dios mío, pobre, pobre hombre. Sí, la verdad. Sí, bueno. Bueno. Pero es que él... Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo, si es por el día de la mujer, sería a mi señora. ¿A quién más? A mis dos hijas. Muy bien. Florencia Gisela y a mis tres nietas. Ah, bueno. Sí, también. Yo también voy a... ¿A tu nombre? ¿Nombre? Azul. Azul, Lulú y Vicky. Mi amor. A todos. Bueno, yo entonces voy a saludar a mi mamá, a mis nueras, obviamente. A mi nieta, a mi nieta Luna, que es muy bebé todavía. Es chiquita, pero es mujer, obviamente. Y después, bueno, a Eugenia. Y después, bueno, a mi muera también Belén. Yo no soy mujer. A Andrea. Bueno, a todas las mujeres. Si van a empezar a nombrar a todas las mujeres, van a nombrar a todas las mujeres. Bueno, y yo... Feliz día de la mujer a todas. También quiero entonces nombrar a mi bebé, mi chiquitita. No, a mí no, a mí no. A Fabricio no es mujer, nena. No, el día de la mujer, querida de la mujer. Ay, Meraldita. No me lo confundan. A Meraldita y a Sandrita. 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 A Pequeña y Sandrita. Mis tías todavía me dicen Fabiancito, así que de qué me voy a sorprender con esta edad, querida. Y a todas las mujeres que nos miran, también, todo. Se trae sobre la tierra, ¿no? Es cierto. Sí, porque es el día del amor. Y esperemos que pongan el día del hombre. Eso. Tendríamos que traer algunos strippers, algo para festejar el día del hombre. Claro, claro. Es decir que trabaje de otros tipos de trabajo, querido. Claro. Nunca vi ninguno. Nunca vi ninguno. Nunca vi ninguno. Nunca vi un stripper. Bueno, a ver algún stripper que se preste para venir al programa, para que esta pobre mujer pueda ver un stripper en persona. Porque la verdad es que es triste. Vamos a ver si conseguimos. Sí, vamos a tener que hacer una vaquita. Una vaquita. Así que pasen la bola a ver quién le podemos traer a esta mujer. Pobre mujer. ¿Y ya nos vamos a Mario? ¿Va a mandar algún saludito para la mujer? No, no quiere mandar nada. Bueno, todo su gente. Así que bueno, pasamos un lindo programa. Gracias por haber venido. Como siempre, Silvia, que te queremos un montón. Gracias, señorita Esmeralda. Gracias, señorita Esmeralda. Esa es una dulce. Gracias. Vive emocionada. Porque ya está vieja. Entonces emociona. ¿Eh? Es diabética por eso. Ah, por eso. Ah, por eso dulce. Bueno, besitos. 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 Bueno, y gracias, Julio. Como siempre, nos aguanta. La verdad que es una maravilla. Lo queremos mucho a Julio y el sentido del humor que tiene. Porque la verdad, que si no, esto sería muy triste para él. Y gracias a Mario por estar siempre detrás de la cámara. Un cuentito que se pueda decir. Bueno, dale, rápido. Ya cortamos. Ya nos vamos. Volvemos a la viejita. Que había una viejita, dice, vamos a una plaza y lloraba desconsoladamente, ¿no? Dice, ¿por qué llora? Dice, se viene a volver a mi casa. Dice, un chico de 20 años. Sí, me atende. Qué maravilla. Y usted dice, ¿por qué llora? Dice, porque no me acuerdo dónde vivo. No me acuerdo. Qué bueno el chiste. Gracias, buenas noches y nos vemos la próxima. ¡Hasta el suerte! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!